¿Cómo SAE garantiza el control y transparencia en la administración de activos especiales? La Sociedad de Activos Especiales cuenta con más de 90.000 activos en todo el territorio nacional, los cuales se dividen en tres grandes grupos. Inmuebles como casas, fincas, edificios, apartamentos, bodegas, lotes. Inmuebles, vehículos, buses, taxis, aeronaves, motos, motonaves, enseres, obras de arte, joyas y mucho más. Sociedades activas y en liquidación que pueden ser tanto empresas como establecimientos de comercio. Nuestro objetivo es garantizar la productividad y la transparencia en la administración de activos especiales. Por esto desarrollamos una nueva y única metodología de administración de activos especiales. Contemplamos un conjunto de lineamientos internos que guían la gestión de los bienes. Son 37 procedimientos que especifican pasos para la administración de inmuebles, inmuebles y sociedades que hacen parte del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, FRISCO. Además de esto, fortalecimos los procesos para el control de inventario de los activos especiales. Hoy contamos con seis procedimientos que explican al detalle cómo se debe operar en las diligencias para la recepción y registro de los nuevos activos especiales que se entregan para administración y control. Todo esto se ha convertido en una herramienta innovadora con el fin de garantizar que todas las gestiones que se realizan en torno a la administración de activos especiales estén documentadas y controladas con estrictos estándares de seguimiento, valoración y mitigación de riesgos. Somos y estamos activos por la transparencia, el control y la productividad de los activos especiales. Construimos juntos una nueva historia. ¡Gracias!